¿Qué es la flora de flores de exportación? Flores El Capiro es una empresa que está dedicada a la siembra y comercialización de flores de exportación. Nosotros estamos dedicados a sembrar y a exportar crisantemos. Vendemos en diferentes partes del mundo, llegamos a los cinco continentes. Flores El Capiro lleva 35 años en el mercado de exportación y tenemos 80 hectáreas bajo cubierta. Somos 1.800 empleados y las personas que trabajamos aquí, casi el 98% somos de estas zonas, del oriente antioqueño. Las flores naturales son un producto difícil de transportar ya que son muy sensibles a un cambio de temperatura. Nosotros vemos una buena oportunidad en el sistema de despachar en contenedores porque es más fácil manejar la cadena de frío. Desde que nosotros cortamos la flora aquí en el campo hasta que la entregamos al cliente final, tratamos de que la temperatura se mantenga. Dentro de las cadenas de frío es importante uno tener aliados estratégicos como C-Land, que sea una naviera, que sea organizada, que nos entregue equipos de buena calidad, que nos entregue puertos fáciles de llegar dentro de Colombia para uno entregar el producto y puertos de llegada que sean accesibles para los diferentes clientes de nosotros. Somos el 64% marítimo actualmente de la producción total de la finca, aspiramos a tener un 80%. Entonces es una connotación importante, un crecimiento importante y esperamos que C-Land siga en la misma línea de asociado de negocios, que podamos hacer relaciones mutuamente beneficiosas y podamos tener una muy buena condición. C-Land y Florel Capido somos aliados. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos!